Extra Urgente Locura de marzo, el Patriota raza con Halley en el Super Martes El Patriota domina el Super Martes con un barrido casi limpio Acercándose a la revancha con Joey Halley derrota al Patriota en Vermont e impide la barrida Solo gana en un estado El presidente Mike Johnson lanza un jarro de agua fría Sobre el plan de los demócratas de la Cámara de Representantes Para sacar al Patriota de la boleta electoral Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Patriota se alejó aún más de Nicky Halley Y se acercó a conseguir la nominación presidencial republicana Con una actuación dominante el Super Martes Un medio declaró al Patriota ganador en 13 de los 15 estados en juego Incluidos California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Texas y Virginia Lo llaman Super Martes por una razón Dijo el Patriota en una bulliciosa celebración en su finca de Mar al Lago en Florida Este es uno grande y me dicen los expertos y otros Que nunca ha habido algo tan concluyente Esta ha sido una noche increíble y un día increíble Ha sido un momento increíble en la historia de nuestro país La actuación de Halley en Vermont Que tuvo una primaria abierta Donde demócratas e independientes Podían votar en la contienda republicana Fue lo único que impidió que el Patriota arrasara Vermont finalmente fue convocada para Halley Más de tres horas después del cierre de las urnas Obtuvo el 50.5% de los votos Frente al 45.7% del Patriota Con el 99% de los votos totales El Patriota ganó los dos premios más importantes California que tenía 169 delegados en juego Y Texas con 150 11 más se entregarán en la Convención Estatal Republicana en mayo El énfasis del Patriota En la crisis en la frontera sur ciertamente Resonó entre los tejanos Obtuvo el 76.7% de los votos Frente al 18.3% de Halley Con el 53% de los votos totales Tenía una ventaja de 64.5 puntos porcentuales 79.4% a 14.9% sobre Halley En el promedio de encuestas de 538 En el inicio del martes La victoria del Patriota en California Se anunció un minuto después del cierre de las urnas El Patriota aventajaba a Halley por 57.2 puntos 75.6% 18.4% en California En el promedio 538 Al inicio del martes Un total de 865 De los 2.429 delegados republicanos Aproximadamente el 35% Estaban en juego el super martes Y el candidato republicano Necesitaba 1.215 para hacerse con la nominación El Patriota ingresó con 273 delegados Frente a los 43 de Halley Y aunque no conseguiría la nominación Si arrasara con todos los delegados Lo cual era poco probable Una actuación dominante Ejercerá más presión sobre Halley Para poner fin a su campaña La ex gobernadora De Carolina del Sur Y embajadora ante la ONU En la administración del Patriota Se ha resistido a los llamados De los republicanos de todo el país Para suspender su campaña Incluso después de que perdió Las primarias de su estado natal Ante el presidente Patriota Por 20.3 puntos porcentuales Halley venía De su primera victoria en las primarias En el distrito de Colombia Y hasta el día martes Aún no había terminado cerca del Patriota En ninguna otra primaria Su mejor actuación Antes de la victoria del martes en Vermont Fue en New Hampshire Una pérdida de 11 puntos 43.3% A 33.3% A los votantes no afiliados A los partidos demócratas o republicanos Se les permitió votar en las primarias Una razón por la que muchos creían Que Halley Tuvo un desempeño tan bueno De otro lado El Patriota Arrasó ayer En las contiendas Por la nominación presidencial republicana En una serie de estados Dejando de lado a su rival Nicky Halley Y avanzando hacia una revancha Con Joey Los votantes en 15 estados Y un territorio estadounidense Emitieron sus votos Por los candidatos presidenciales El super martes Y las urnas Cerraron durante la noche Hasta que Alaska concluyera El día de la medianoche El Patriota parecía encaminado La deportación de extranjeros El Patriota ha prometido montar El mayor esfuerzo de deportación En la historia de Estados Unidos Si es elegido El Patriota Que ha dominado la campaña republicana A pesar de una letanía De cargos penales En su contra Ha ganado todas las contiendas Menos una hasta ahora Reduciendo a dos Un extenso campo De candidatos republicanos Si bien El Patriota No puede ganar Suficientes delegados Para asegurar formalmente La nominación del martes Otra actuación dominante Presionaría A Humasa Halley Ex embajadora de la ONU Durante el gobierno del Patriota Y ex gobernadora De Carolina del Sur Para que abandone Su arriesgada candidatura Virginia había estado Entre los estados Que los asesores de Halley Habían señalado Como una oportunidad Para una posible sorpresa Debido a las mayores proporciones De votantes ricos Y con educación universitaria Que tienden a respaldarla A ella antes que al Patriota Las elecciones del día Previarán a más de un tercio De los delegados republicanos Y más del 70% Del número necesario Para asegurar la nominación El Patriota le dijo A un medio Que su atención Se centraba en Joey Y agregó Esta noche Vamos a ganar Todos los estados Se proyectaba Que perdería Solo en Vermont Los asesores del Patriota Han dicho Que esperan Que elimine matemáticamente A Halley A más tardar El 19 de marzo Cuando dos tercios De los estados Habrán votado Está previsto Que el Patriota Comience su primer juicio penal Seis días después En New York Donde se le acusa De falsificar Registros comerciales Para ocultar pagos De dinero A una estrella De cine Para adultos El desafío De Halley Ha puesto de relieve Algunas de las posibles Vulnerabilidades Del Patriota En las elecciones Generales Estatales Y sostiene Que eso muestra Que los independientes Y los republicanos Moderados Albergan inquietud Sobre un segundo Mandato del Patriota Alrededor de un tercio De los votantes De Carolina del Norte Dijeron que el Patriota No sería apto Para ocupar el cargo Si fuera declarado Culpable De un hecho negativo Mientras que en Virginia El 53% Dijo que sería apto Para el cargo Si fuera declarado Culpable Además del caso De New York El Patriota Enfrenta cargos Separados A nivel federal Y estatal De Georgia Por interferencia electoral Aunque no está claro Si alguno de los casos Llegaría a juicio Antes de las elecciones De noviembre También enfrenta Cargos federales Por retener documentos Clasificados Después de dejar el cargo El Patriota Se ha declarado Inocente En los cuatro casos Penales De otro lado Nicky Halley Impidió que el favorito Republicano A la presidencia Donald Trump Arrasara en el super martes Con una victoria En Vermont Según un medio Halley derrotó Al Patriota Entre un 50% Y un 46.2% Y el 99% De los distritos Electorales Informaron Halley Recogió a los 17 Delegados Del estado Halley Perdió cada dos Primarias Republicanas El día martes Halley Había ganado Solo otra primaria Más el día martes En el distrito de Columbia Durante el fin de semana Derrotó Al Patriota 62.8% Contra 33.3% Y obtuvo 19 delegados Pero fue derrotada En todas las demás elecciones Excepto El día martes Por la noche En Vermont Halley ingresó El martes Con el respaldo Del gobernador Republicano de Vermont Phil Skud Los asesores Del Patriota Han dicho Que esperan Que elimine Matemáticamente A Halley A más tardar El 19 de marzo Cuando dos tercios De los estados Habrán votado De otro lado Los demócratas Han utilizado La incursión En el Capitolio El 6 de enero Como un garrote Contra el presidente Patriota Durante más de tres años Principalmente Porque es lo único Que tienen Dado que las encuestas Muestran a Joy Bajo el agua En casi todas Las estadísticas El partido demócrata No tendrá nada Con qué competir Si perdiera la capacidad De cuestionar La legitimidad De que el patriota El favorito republicano En la carrera presidencial De este año Esté en la boleta Incluso Después de que El fallo unánime De la Corte Suprema De lunes Demostró que el caballo Está realmente acabado Los demócratas Parecen no poder renunciar A la idea De que de alguna manera Puedan resucitar Su pegazo imaginario Para que los lleve A la victoria en noviembre Ese fallo Se produjo Después De que la Corte Suprema De Colorado Decidiera Que el patriota Podía quedar fuera De las elecciones estatales Porque violó La sección 3 De la decimocuarta enmienda De la constitución Al iniciar una insurrección El 6 de enero Los jueces estadounidenses Concluyeron Que si bien Los estados Pueden hacer cumplir La cláusula De descalificación Contra los insurrectos Para cargos estatales Solo el Congreso Tiene el poder De hacerlo Para los funcionarios Y candidatos federales No es sorprendente Que poco después Del fallo De 9-0 De la Corte Suprema El representante Demócrata Jaime Raskin De Maryland Ex miembro Del comité De la Cámara Del 6 de enero Dijera a un medio Que planeaba revisar Un proyecto de ley Que presentó El año pasado Con el representante Demócrata De Florida Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias